La Luz Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué, llega a entender Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrara yo Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué, llega a entender Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo del viaje, pero al fin llegué